¡Suscríbete al canal! 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 trabajar en las películas? ¿Cómo empiezas a filmar? ¿Cómo inicia ese salto hacia la pantalla grande? Sí, somos un equipo de 100 y más de personas, como 100, 10, 120 personas. Tenemos producción, tenemos actores, tenemos mucha gente. 80 son actores, pero del 80 hay 10 que son el main character y 70 como extra. Yo estoy en el main character y tenemos un production equipo. Entonces tenemos que despertar en la mañana y cada actor tiene su diferente horario. No todos van a venir juntos, imagínate, 120 personas. Entonces desde las 6 de la mañana hasta la 11, pero nosotros como el que estamos del main character, tenemos que estar ahí todo el día, desde las 6 hasta la 11. ¿Y a qué edad tú iniciaste la actuación? Al 17, sí. ¿Y cómo se llama tu primera película? ¿El primero? De Detective Story. Sí. Hablan un poquito de ella. Sí. Esa película, primero me enseñaron, mira, 6 meses grabando y yo estuve feliz que por fin va a salir la película, por fin. Fui para verlo en el cine y solo me enseñaron por 3 segundos. ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh, my God! Pero saliste. No, pero dio el inicio. Yo conozco gente, yo conozco gente que dura todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana al día siguiente en grabación y cortan la parte de él. ¿Tú te imaginas? No ha pasado. ¿No sentiste quizás nostalgia de pensar, wow, tanto tiempo de grabación para que me puedas mostrar solamente 3 segundos? Sí. ¿No te dijo, wow, ya yo no voy a hacer esto? Sí, ese que dije. Pero mi mamá me empujó, me dijo, mira, tú tienes que seguir. El roble de la casa, como debe de ser. Sí, porque nada pasa la primera vez, tienes que seguir. Entonces yo seguí otra vez, hicimos otra película, se llama The Crack Hat, entonces hicimos ese por también 4 o 5 meses grabando. Ahí me enseñaron 2.5 segundos. Sí, menos. Menos. Ahí yo no quiero hacer más. Pero ¿sabes qué? Yo sé que a Max le gusta más esto. Miren, 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 miren. ¿Qué película? ¿Cómo se llama esta película? The Truck Driver. Ah. Sí, esta cara. ¿Qué le pasaba a ella en ese momento? Ella estaba en el truck, en el camión, y el camión se entró en el mar y explotó. Y ella se ahogó, entonces fui allá para salvarle a ella. Y ahí se terminó el primero película y ahora estamos grabando el segundo, pero terminamos el segundo y están editando. Ah, qué bien. ¿Hay posibilidad entonces de alguna tercera parte, por así decirlo? Ojalá, ojalá. Y el guapo. Mira, te están llamando ya para la tercera. Sí. Es una saga. Y en la primera, en el primero truck driver que hicimos, yo hicimos el movie premiere. Oh, qué bien. En Miami, Florida. Y yo también gané ahí un premio, el mejor actor también. Gané ahí. Wow. Sí, mira, también tengo eso. Ah, pues también. Tengo muchos premios con él. Eso es importante, eso es una muestra de que tu trabajo, ay, mira qué bien. Bien, en primer lugar. Claro que sí. Eso es una muestra de que tu trabajo está siendo reconocido. Sí, porque mucha gente vota en línea, de todo el mundo, todos los países votan, de Europa, Canadá, América, todo. Y ahí le dan la producción el votado y ellos dicen, sí, es el primero que estaba ahí, el primero que vimos. Ojalá que ahora vamos a ser el tercero. Amén, amén. ¿Y qué significó para ti tú ver que la población ha votado por ti en ese momento y que te hacen ser actor del año, por así decirlo, como ustedes se preparan el mejor? ¿Qué significa eso para ti? Como te dije, antes mi película es dos o tres segundos. Ahora, mira, en esto que vimos estoy ahí 47 minutos en esa película. Ah, para la película era entera tuya. Sí, en esa hora y 20 minutos estoy ahí. No, está bien, la mayor parte del tiempo en la película. Y como dice mi mamá, tiene que seguir, nada pasa el primero día. No, muy bien. Sigue y sigue y mira, gané el premio, fui a Alfombra Roja, a los Oscars fui también, fui a los premios, todo. Me encontré con muchos presidentes de muchos diferentes países, me invitaron y me siento bien. Algo que me gustó, el trabajo mío en la actuación me gustó, algo que siempre quería. Yo creo que realmente ese mensaje, esa semillita que sembró tu madre en ti. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Nada, y es correcto. Las madres siempre tienen la razón. Aunque nosotros los hijos digamos lo contrario. Imagínate, yo no quiero hacer más. No, es que cualquiera se desilusiona. Sí, yo quiero irme, no quiero hacer más. Seis meses y cinco meses y solo por tres segundos. Y el cosa más chiste del tres segundos. Ah, pero tú querías ser protagonista de una vez. De todo, desde que inició. No, es que siempre queremos lanzarnos al estrellato desde que empezamos. Queremos correr antes de caminar. El único que puede ser protagonista, de una vez, es el que tú inviertes y hagas tú mismo la película. Pero mira, del tres segundos, no es que me encierran mi cuerpo completo, solo mi nariz. ¿Qué? No, no, pero ya. Bueno, espérate, espérate. La pregunta es... Pero espérate, ¿por qué enseñaron tu nariz? Estuve en el taxi. Porque una buena nariz. Un shopper ahí y solo mi nariz. Se lo mejor. ¿Qué entiendes? Seis meses por... Tu nariz estuvo en el cine. Mira, ni el dedo mío salió por el cine. Fue famosa, fue famosa. Pero dime una cosa. ¿Te pagaron bien? Sí, bien. Entonces, ¿qué va a... Ahora pagan mejor. Ahora pagan mucho mejor. Y recibe premios sobre todo. Exacto. Y mucha gente me conoce, me vean. Mira, antes en mi Instagram yo tuve solo como 100 mil seguidores. Ahora tengo 4 millones de seguidores. Así vimos que han crecido bastante. Mucha gente me vean, me conocen, ¿me entiendes? Antes nadie me conocía. Y por esa película que hice, el de Zombieland, la isla de los zombies, ahí me metieron como 30 minutos. Un señor muy famoso de Estados Unidos que hace los fashion shows ese, él me vio en esa película mucho tiempo ahí. Él me llamó, me preguntó, me dijo, yo soy el dueño del Miss Universo ese. ¿Tú quieres ser el representador de mi negocio? Yo le dije, pero nunca en mi vida hizo ese. No sé cómo es. ¿Algo nuevo? Sí. Dije, vamos a tratar. Vamos a tener como 100 mujeres y tiene que dar el ganador a primero, dos. El Miss Universo. Elimina 10. Dije, bueno, vamos a tratar. Nunca hice. En la primera vez estuve como muy nervioso, temblando. Es normal, la primera vez. O sea, hay mil personas que están mirando arriba en vivo. ¿Entiendes? Por lo menos en la película no es en vivo, estamos grabando. Exacto. Pero ahí es en vivo, están mirando, esperando que tú grita el ganador. Y todos me miran a mí. Y yo digo, ¿qué miran ustedes? Ahora, es que eso es un punto también, debes de actuar, eres actor. Sí. Estabas actuando, pero en vivo. Exacto. Es en vivo. Es como un teatro. Sí. Sí, pero mira, hay una ventaja de cuando uno es actor a cuando, por ejemplo, uno solamente es presentador. Exacto. Cualquier falla que tú puedas cometer en ese momento, pues sale como de la nada porque tú eres actor. Sí. Ah, no. Eso estaba dentro del show. Exacto. Pero sí, un presentador, un presentador per se, que no es actor, comete el error, esa es la plana del otro día. Ya lo sabes. Sí, eso sí. Totalmente de acuerdo. Y la primera vez que hizo eso, estuve muy temblando, muy nervioso. Y ahora eso, el número cinco show que hicimos, y ahora hice perfecto. Con tiempo uno se prende. Pero, ¿cómo te preparas mentalmente para este tipo de situaciones? Dígase para grabar mentalmente, ¿tú meditas? ¿Qué haces para poder aprenderte el guión? Sí, te dan papeles y tienes que acordarlo. Memorizar. Memorizar, sí, todo. Y si tú, por ejemplo, olvidas algo, no puedes parar en el medio. Tienes que inventar otra. Improvisar. Sí, algo. Alguna vez nosotros olvidamos unas palabras o algo y tenemos que improvisar uno nuevo. Porque si tú vas a parar, tenemos que hacer todo de nuevo. Y todas las cien personas ahí atrás te van a matar a ti. Pero tú sabes que ahí en esa parte choca un poquito, Ron. Porque, por ejemplo, tú puedes improvisar. Pero, por lo general, siempre la persona que sigue detrás de ti lleva un pie de la línea tuya y si se te olvidó. ¿Cómo manejan esa parte escénica para que ese trasfondo no se note de que ustedes estaban, por ejemplo, están improvisando ahí en ese momento? Alguna vez los directores, ellos editan. Ok. Entonces, si tú haces un facha o algo, ellos editan. O alguna vez, cuando se van toda la gente, ellos llaman a ti para ir solo y hagan de nuevo, solito, cuando se van. El problema es que somos como cien personas ahí y todos tienen que esperar hasta que tú terminas y la gente no le gusta. Por eso, alguna vez te llaman al lado y hacen de nuevo. Qué bueno. Finalmente, Ron, que no nos podemos ir sin hablar un poquito de tu labor social. ¿Cómo va ese proceso de esas ayudas a esas mujeres para salir de la prostitución? Cuéntanos de eso. Sí. Antes, cuando yo hice, hice solo para ayudar unas chicas, unas dos. Pero ahora, como llegaron muchas que necesitan ayuda, mucha gente, grandes, ricos, millonarios, y me preguntaron a mí, ¿por qué tú no abres una fundación? Y yo les dije, bueno, buena idea. Entonces, en Miami, donde vivo, abrió una fundación y ahora tengo un equipo y todos juntos trabajamos y esas mil personas subió más arriba. Hace dos años que era mil y ahora es más, seguro es más. Mucha gente, una señora, que ella también estaba en el autobús parada, trabajando en esa cosa, y le preguntaba, ¿por qué hace? Y dice, ¿quién es el dinero? Para comer, tiene hambre. Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué no trabajas? Me dice, no encuentro. Y yo le pregunto, ¿qué te gusta trabajar? Y me dice, me gusta hacer las uñas, maquillaje, cosas así. Entonces, yo le conseguí un trabajo de ese maquillaje, las uñas, en un salón. Y pasó una semana, dos semanas, yo volví a ese autobús parada. Ella no estaba ahí más. Manejé al salón eso y ella estaba ahí mismo haciendo las uñas a una persona. ¡Qué bueno! Sí. Entonces, 90% de esas mujeres hacen por necesidad, como comida, cosa importante. Siempre hay ese 10% que no quieren escuchar y van a hacer lo que quieren y te van a decir, mira, suéltame, déjame, voy a hacer lo que quiero. Pero es muy poco. Pero el 90% quieren cambiar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se esté llevando a cabo este tipo de acciones! Y que no solo también lo puedas traer hasta la propia nación, hasta la República Dominicana. Sí. Si así se requiere también, porque es un apoyo a lo que es la parte femenina, que en muchas ocasiones tiene que, bueno, dejar de hacer lo que quiere para poder buscar el sustento en muchas ocasiones de su familia. Eso es así. Sí. Viven en una mansión, ¿entiendes? Y el problema más grande que tenemos, que muchos hombres hacen cuentas falsas de mujeres. Exacto. Ponen fotos y ese. Para poder tener beneficios. Sí. Y antes esos hombres eran de un país que se llama Nigeria, pero ahora 80% son de este país aquí, esos hombres que hacen esas cuentas falsas y dicen, necesita eso, ese medicamento, mentira. Pero tenemos un equipo que hacemos investigación primero. No es de una vez que le ayudamos, no. Tenemos que chequear para ver. Sí, exacto. Hacen un estudio de caso para ver cómo va la situación. Porque mucha gente miente, me entienden, me dicen mentira. Qué bueno, de verdad que nosotros nos alegramos siempre de tus éxitos, Ron. Tú sabes que esta es tu casa. Y también, lógicamente, que la fundación, no que siga creciendo, sino que ustedes sigan apoyando, que es diferente. Porque lo que queremos es que más mujeres sean recuperadas desde la parte de la prostitución, pero, lógicamente, que ustedes puedan seguir dando ese granito de arena a esas mujeres que tanto lo necesitan. Sí, ellas mismas también tienen que tener en el corazón que uno quiere cambiar. Exacto. No solo porque te llevan, pero tú mismo tienes que querer. Ah, bueno, sí. Eso es sobre todo. Casi el 90% de la ayuda que recibe una persona debe de ser por parte de ella misma. Es su interés. Claro. Su interés en el cambio. Si tú no deseas salirte del mundo de la prostitución, entonces, lógicamente, por más que yo te dé la ayuda, tú vas a volver a él. Es correcto. Es el problema que tenemos. Pero es muy poco, 10%. Pero el 90% cambian y tienen trabajo. Salen a flote. Salen de eso, sí. Qué bueno. Qué bien, qué bien. De verdad que nos alegramos mucho por ti, Ron. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo rapidito. Ese es el problema. Se nos fue el tiempo rapidito. Y la hora. Pero antes de todo. Yo espero no. Bueno, ya este año se va a acabar, pero no espera tanto tiempo para que vuelva. Para que vuelva. Claro que no, claro que no. No, no. Antes de todo, nuestro querido Ron, señores, está de cumpleaños el próximo 26. 26, perdón, hoy. Ah, por eso. Está de cumpleaños hoy. Pero bien. Otra vez. Otra vez. O sea, cada vez que viene es que es para su cumpleaños. No, cada vez que él está conmigo. Por eso. Sí, sí, sí. Yo estoy cambiando la fecha. Yo estoy diciendo el próximo 26 porque estoy diciendo que hoy es 24. Así es que chamo, vamos a felicitar a nuestro querido Ron. De verdad que vamos a felicitarte, a desearte muchos éxitos, muchas bendiciones. Pero es porque, porque este año más de vida que tú estás cumpliendo con nosotros será de mucho más bendiciones para tu vida. Porque ya ese es el segundo que celebras con nosotros. A él le gusta celebrar el cumpleaños contigo. A él le gusta celebrar el cumpleaños contigo. ¿Verdad que sí? Ana le trae suerte. Cuidado si me meten en problemas después. No creo. Ana le trae suerte. No sé del lado de él, pero del tuyo no creo. No, de verdad que sí, Ron. Muchísimas felicidades. Que la pases súper bien. Que hagas de todo, pero que sea sano. Que sea sano. Gracias. Que sea sano. Así es que familia Ron, gracias de verdad por estar con nosotros. A ustedes familia también, muchísimas gracias por estar en sintonía. Nosotros tenemos por ahí más una información que decirles antes de irnos. Si usted quiere aprovechar la oferta de esta Navidad que tenemos para todos ustedes, pues lo tenemos ahí en pantalla. Así mismo es. Tenemos una súper mega recontra oferta para ustedes, para que se puedan anunciar a través de nuestro espacio, a través de cada uno de nuestros medios, conectado Media Group. Así es que si ustedes gustan, ahí está nuestra propuesta. Ocho cero nueve cuatro cuatro nueve ochenta y nueve diecisiete. Escríbanos y pregunten por qué o cuál es, qué tenemos para todos ustedes. Así es, mucha información. Si desea anunciarse, este es su oportunidad. Así es que solamente ahí nos puedes escribir a través del número de WhatsApp, que es ocho cero nueve cuatro cuatro nueve ocho nueve diecisiete. Si no, no lo notó, apúntelo. Ocho cero nueve cuatro cuatro nueve ochenta y nueve diecisiete. Así es. Recuerden, familia, también que estamos recibiendo donativos para nuestra acción de amor de cada año. Tenemos nuestro evento el próximo dieciocho de febrero de diciembre con el favor de Papá Dios y de cada uno de ustedes. Así es que esperamos que se sigan sumando, que nos permitan poder llegar a esos corazones con esos niños, que le podamos realizar su cenita de Navidad y que lógicamente podamos llevarle ese juguetito para que estén felices en esta Navidad. Claro que sí. Contamos con el apoyo de todos ustedes. Y recuerden también que estamos a ley de un clic en www.conectadonews.com para que tengan información ética. Y verás. Así es que nos vemos la próxima semana, Ron. Hasta el próximo sábado, Ron. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bendiciones, familia.